Bueno, ha llegado ella, nuestra querida compañera Guille Balbuena, que viene con toda la buena energía y la moda. Así que, si vos tenés que hacer un regalo, querés quedar bien con alguien... No, hoy ustedes, hoy es el del hombre. Sí, eso es verdad, pero ponele mañana, tenés el cumpleaños, no sé, ¿qué tenés? Tía, hermana, madre... Sí, sí, todo eso. Bueno, anda mirando, porque podés quedar muy bien con ellas, ¿eh? Casa Guillermina, la recibimos a Guille Balbuena, hola. Hola, Ceci, Fer, la querida audiencia de televisión, acá estoy en mi micro. Y bueno, es así, les digo, Fernando no es alguien nuevo, es más, yo creo que está antes que yo, antes casi que Ceci, les diría. Lo que pasa es que lo teníamos escondido. Hay gente que está escondida, que estaba atrapada por el diario Papel. Y empiezan a verse, pero la verdad que Fer es un periodista deportivo de muchísimos años en el canal, en la empresa. Y ahora estaríamos empezando a conocerlo por este nuevo canal, por este medio, en realidad. Que se prepare, le dije, porque va a salir, van a estar todas las cámaras. Por supuesto, ahora van a empezar a saludar. A mí me pasó eso, en realidad, cuando empezás en este micro... ¿Te acordás? La gente me empezó a saludar y es raro, es como que decís, pero ¿por qué? ¿De dónde la conozco? No, es que me vieron, no es que yo la conozco de algún lado. Y suelen, empiezan a aparecer esas cosas y la gente es re amable. Así que es re lindo, porque te dan cariño, te dicen, te miro. Por ahí venen, te mandás alguna, por ejemplo, te estacioné, me metí el auto mal acá en la cochera y me quedé charlando con José. Y una señora enojada, pero no puede dejar el auto así, ¿cierto? Y cuando me vio, calmó. ¡Ay, yo te veo, Guillermina! ¡Ah, bueno, perdón! Está bien, estaba haciendo algo mal, pero la gente ablanda. Así que ojalá, Fer, sea una hermosa experiencia, que continúes, que te guste, que lo disfrutes. Lo importante es que lo disfrutes, Fer. La verdad que sí, hay que olvidarse de las cámaras y saber que hay mucha gente del otro lado que nos quiere. Mirá, Guille no quería saber nada. Yo tengo un poder de convencimiento para con todos. Sí, es cierto, Ceci. A mí me encanta que la gente se demuestre que todos podemos hacer algo diferente en la vida. Así que me encanta que vengan. Y mirá, Guille, ahora. ¿Viste? Imparable. ¿Quién me para? Igual, reconozco, siempre fui muy charlatana. Entonces, la verdad que charlar no me cuesta nada. Pero, y lo mío es algo chiquito, moda. No estaría como ustedes para estar ahí sentada informando a todo el tandilense de todo lo que nos sucede. Pero en esto me siento cómoda. Así que esto es lo que sé, esto es lo que les transmito. Hoy les traje dos looks con prendas que yo digo atemporales, porque las van a poder seguir usando siempre más allá de la época del año. El primer look es un total denim en color celeste. Es decir, todas las prendas que les propongo son de denim de jean en color celeste. Porque Guille Regalado, que es una marca que trabajo, hace un re lindo tratamiento de los jeans. Los gasta en unos tonos preciosos y en este caso todo en celeste cielo, digo yo. Así que ahí me veo y me escucho, Betito. Chicas, acá estoy con un look de Guille Regalado en denim celeste. Un pantalón palazo con elástico en la cintura. Lo pueden ajustar, lo pueden poner tiro alto, tiro más bajo. Con un top strapless también de Guille Regalado en denim celeste. Me acerco para que lo vean. Miren la espalda. Súper cómodo. Y este collar también de Guille Regalado me parece divino. Bien cortito, bien para este tipo de top. En los pies tengo una texana que no se llega a ver porque el pantalón es muy largo, de bendito pie, de cuero. Después se las muestro. Y miren estos blazers de denim de Guille Regalado, si no son lo más. Esto también, bien noversa y bien cómodos, todos forrados. Total denim, ¿qué les parece? Vengan, las espero acá en casa de Guillermina. ¡Ay, qué lindo! Sí, ahí bueno, ahí Ceci les contaba. Es un, le digo a la gente de la radio, es un palazo bien amplio de jean celeste. Que yo no uso tiro alto, pero al tener elástico en la cintura lo podemos usar tiro más alto o más bajo. Y lo combiné con una prenda en el mismo tono, que es un strapless, un top, que no se nos ve nada de piel. Porque al usar el pantalón tiro alto, el strapless a la altura donde corta la cintura, viene con elástico atrás el strapless. Eso hace que se adapte desde un S a un L. Porque se adapta a los distintos cuerpos al tener esa moldería con elástico en la espalda. Es muy cómodo y ese strapless lo bueno que tiene es que si no lo queremos usar así solo, lo usamos debajo de una camisa, de un suéter, de un blazer como el que yo me puse. Y la verdad que es re lindo complemento para arriba y para estar cómodas, cancheras. Y el blazer que es todo, son esas prendas que tenés que tener en tu guardarropas porque las usás todo el año. Y para un look deportivo va, para un look urbano va. Te vas a una fiesta y te pones el blazer de jean color celeste que está todo forrado, tiene muy buena moldería. Tiene, es oversize bien amplio, te lo pones con algo ajustado debajo como yo y a mí me encanta. Y un largo ideal, debajo de la cadera. O sea, un blazer de jean en este color lo usaste, puedo asegurar, todo el año. En invierno con una polera debajo, con una camisa, con un suéter. Sí, todo el día, Guille. Todo el día. Bueno, porque mucha mujer alta que viene a mi local dice, ay, no quiero que se me vea el tobillo hasta el tobillo. Viene mucho el corte al tobillo. Bueno, este pantalón es ideal para la que es muy alta y para la que le gusta bien largo el pantalón. Entonces, la bota, en mi caso que soy baja, no se me veía y era esta texana en color suela, le cuento a la gente de la radio. Con caña media, es 100% de cuero, un taco de 5 centímetros y una calidad para toda la vida. Porque bendito pieza y calzado para toda la vida. La compran ahora a un precio mucho menor y la usan todo el año. ¿Sí? El segundo look, yo muero de amor con la estampa. Tiene gatitos, mariposas, corazones, la verdad es divino. Y se los muestro en distintas prendas. Para quien le pueda gustar una remera, un chaleco o una camisa combinado con un pantalón. En color lila que es divino. Así que ahí me ve y me escucho, Betito. Chicas, miren este look de las pepas. Este jean de denim en color lila, violeta. Es bien ancho, bien cómodo. A mí me gusta usarlo así más grande. Con esta remera que se las acerco porque todo lo tienen la estampa con esos gatitos. Miren lo que son para enamorarse con mariposas. Yo me late un poquito atrás para tallar un poquito la cintura. Tiene manga, cuello redondo, es muy cómoda. Tengo unas sandalias plateadas de mayo y roseto. Ahí me gusta estar así, alta. Y para cerrar, miren el chaleco haciendo juego con la remera de las pepas. Con gatitos. Por Dios, esto es divino. Y quienes no quieran usar remera, tengo la misma estampa en camisa. ¿Qué les parece con cuál se quedan? Bueno, ahí les decía, de cuenta la gente de la radio. Este jean está buenísimo porque es tiro alto, pierna ancha. Tiene un pequeño desflecadito abajo del jean. Y es un color lila que viene un montón. El naranja, el lila, el bordeaux. Son colores que vienen mucho también para esta nueva temporada. Y es para salir un poco del jean común. Del azul, del celeste o el negro. Me parece que va con todo. Porque la modelo de las pepas, si le encuentro a la gente en la radio, lo tiene combinado con una estampa, con un suéter de estampa arriba en verdes. Con lilas queda lindo, con negro queda lindo, con naranjas. La verdad que hay que probárselo. Y yo se lo mostraba con una remera, manga corta, cuello redondo, eso el tita. Yo me la entallé en la cintura, como les decía, para marcar un poco. Porque me puse el jean talle más grande para que me quede más suelto, que me gusta. Y esta estampa lo es todo. Tiene gatitos, mariposas y corazones. No le podemos pedir nada más. Y en colores pasteles que nos va con todo. Lila, rosa, blanco. Y se las muestro en las distintas prendas que viene. Que viene en un chaleco. Que el chaleco es ideal porque es calentito, cuello alto. En invierno nos ponemos una polera abajo, un suéter. Y el chaleco lo bueno es que no nos quita movimiento. Y si no, le ponemos también un abrigo encima. Nos ponemos un tapado o una campera más amplia arriba del chaleco. Y a mí también me gusta un montón. Y nos da un poco de color al look invierno. Y si no, para quienes no usen remeras, está la opción de la camisa. Que es sueltita, cómoda. Y tiene unos botones que son unos corazones rosas. Que las pepas hacen esos pequeños detalles que la vuelven diferente a la prenda. No se arruga. Es manga larga. Es sueltita. Lo tiene todo esta camisa. Cuando también quieren salir de un básico liso, nos vamos a la camisa esta de gatitos, que es divina. Y en los pies, como a mí me encanta estar bien alta, las sandalias de mayor roseto, las básicas, en color plata, taco bien alta, con plataforma. Así que todas estas opciones las encuentran en Casa Guillermina. Estamos en Mitre, 6, 5, 9. Ahora corrimos un poquito el horario a la tarde porque no anda gente. La verdad que en el centro, a un determinado horario, se muere. Así que estamos de 9 a 13, 16 a 20. Cerrábamos 20, 30. Pero la verdad, Nati me dijo, Guise, no anda nadie. Y yo, no, obvio. Así que cerramos a las 20. Nos encanta que vengan a mirar lo que tenemos. Estamos en liquidación. Todavía no colgamos nueva temporada porque queremos extender un poquito más el verano y que se liquide todo lo que hay. Sabemos que son tiempos difíciles, pero bueno, si tienen un manguito que puedan darse un gusto, en Casa Guillermina las asesoramos, les ayudamos a que se regalen o regalen algo. Porque tenemos accesorios a muy buen precio, perfumes, splash para el cuerpo, cintos, billeteras. Así que siempre algo van a encontrar para regalar o regalarse y atenderlas con todo el amor que podemos. Así que gracias. Gracias por estar ahí siempre. Gracias, Guise. Gracias, Cecilia. Nos encanta toda la moda. Vas a aprender ahora. De todo. Vas a aprender, vas a aprender de moda. Nosotros vamos al cierre de este espacio. Casa Guillermina. Natalia Antolini. Sol Pisani. Bendito Pie. Las Pepas. Las Oreiro. Mija. Guillermina Regalado. Magio Roseto. Casa Guillermina. Mitre 659.